Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de algo que para mí ha sido muy importante y ha sido una tarea pues que me ha llevado tiempo, me ha llevado tiempo, me ha llevado mucho esfuerzo, mucha ilusión pero que finalmente pues... con mucha ayuda, porque he recibido mucha ayuda, pues lo he conseguido. ¡Un aplauso amigos! Los que seguís este canal sabéis que soy un... Soy un peatón casi profesional, soy un profesional de la velocidad lenta, soy un amish del transporte público. Verme conduciendo parecía extraño y si os digo mi familia y la gente que me rodea, que me conocen y que saben que soy un peatón de toda la vida, pues... ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Quién lo iba a decir? Bueno, quiero... Iba a grabar un podcast, pero creo que la experiencia para mí ha sido tan importante que merece un podcast, por eso estoy grabando con el micro, con el Zoom H5 pero también merece un vídeo porque hay algunos que sois más de vídeo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo me saqué el carnet de conducir? Yo tengo 46 años. Cuando me matriculé en la autoescuela tenía 45 años. Eso fue en septiembre del año 2017. Ahora mismo estamos en julio del año 2018. 45 años sin carnet, 21 años de vida profesional, casi 22 años de vida profesional que implica además visitar clientes. ¿Cómo no? ¿Me dio por sacarme el carnet antes? No lo veía necesario, me apañaba bien con el transporte público y había un componente también de manía. Yo creo que ha habido dos materias a las que le he cogido auténtica manía. Tres. Primero, la química orgánica que de hecho no fui capaz de aprobar. Me la aprobaron. Odiaba la química orgánica. Segundo, fue el derecho político. Una asignatura de primer curso. La odiaba. Bueno, y sigo odiando el derecho político. Bueno, no. El derecho político me interesa porque me interesa mucho la política y cómo está organizado el Estado. Y número tres, el tema del teórico, la parte de las pruebas teóricas del carnet de conducir. Le cogí bastante, bastante manía. Mira, yo me he apuntado en total, antes de la autoescuela con la que he conseguido mi querida L, he estado en tres autoescuelas. Primero, en Málaga, en el año 95. Bueno, la cosa se interrumpió. No pude seguir porque yo salí de Málaga. Así que, bueno. Luego en Madrid, recién casado. ¿Qué sería? El año 2002. Por ahí. 2001. Incluso me presenté al teórico. Y ahí me di cuenta de lo que odiaba las pruebas teóricas. El libro ya ni lo tengo. Lo regalé. Luego me apunté en una autoescuela en el centro de Madrid. Ni fui a clase. Intenté leer el libro por mi cuenta. Nada. Y este verano, el verano pasado, el verano del 2017, ya me puse en serio. Y pensé, mira, a esto le tengo tanto odio, tanta manía. Y los que le habéis pillado, los que os identificáis conmigo, podéis saber de lo que estoy hablando. Que pensé, tengo que hacer un trabajo de mentalización profundo. De mentalización profunda, porque si no, no me voy a sacar el carnet de conducir en mi vida. Hubo un momento en el que estábamos, mi esposa y yo salimos a Chinchón a comer. Un sitio que se llama Las Cuevas del Murciélago, muy recomendable. Y mi esposa enfermó. Se sintió mal. Ella es la única que conduce. Y ahí fue donde yo ya me di cuenta de que si algo grave ocurría, yo iba a ser tan útil como unas gafas de madera. Y aquello también me hizo pensar. Luego el tema de mi trabajo, que no... Que me había apañado. De hecho, a la empresa nunca le dije que no, nunca le he dicho que no. Converso, tienes que ir a tal sitio. Yo iba fuera donde fuese. Fuera donde fuese. Pero claro, eso a coste de algunos sacrificios personales importantes. Bueno, después del trabajo de mentalización, donde básicamente me dediqué a visualizarme a mí mismo, conduciendo, yendo de vacaciones, haciendo cosas que me gustan, salí muy motivado y en septiembre me apunté en la mejor autoescuela de España. La mejor. Sabéis que no suelo dar datos personales, pero esta es la mejor autoescuela de España. Autoescuelas Solais, que está en el centro de Madrid. Os voy a poner un enlace en la descripción del vídeo, porque es la mejor autoescuela de España. Yo hice una prospección de autoescuelas. Me leí todos los foros. Todos. Todos los foros. Todos los comentarios. Todos los blogs. Y saqué una conclusión después de leer Experiencia de Usuario. Las grandes cadenas de autoescuelas están despersonalizadas. Mucha gente se siente estafada por esas grandes cadenas. A ver, hay gente que tiene buenas experiencias. Le ha ido bien con la autoescuela Lara y todas estas grandes Goya. Le ha ido bien. Han tenido buenas experiencias. Pero hay gente que no. Hay gente que, como un chico que se presentó conmigo al último examen práctico, su profesor lo presentó al examen práctico sin haber hecho aparcamientos y sin haber hecho incorporaciones a autopista. Profesores que no han seguido metodologías. Te han puesto a darte clases de circulación sin haberse asegurado de que dominabas el vehículo. Ese tipo de experiencias. Así que lo que leí al final fue, mira, autoescuelas pequeñas con profesores, trato personal, gente que sean profesionales y que tengan vocación. Pues esta. ¿Y qué encontré? Pues en Autoescuela Solaiz, mi profesor, Juanjo Solaiz, un gran tipo, pues se adaptó. Primero, primero se adaptó a mis horarios malísimos. Yo, por mi trabajo, yo solo podía dar clases, solo puedo dar clases. Madre mía, que me está sonando aquí algo. A la una y media de la tarde. O sea, a la hora de comer. Una y media de la tarde, a la hora de comer. Bueno, pues Juanjo no me puso ninguna dificultad. Al contrario. Y además siguió una metodología. Él me decía, mira, yo no solo te voy a enseñar a aprobar el examen de conducir. Te voy a enseñar a conducir. Y se aseguró de eso. La verdad es que era sorprendente el método de Juanjo. Control de vehículo. Una vez que controla el vehículo, yo nunca había conducido. Nunca. Pues él me enseñó, por ejemplo, él me observaba mucho. Y como buen profesor que es, me observaba, pero científicamente. En serio, científicamente. ¿Te está grabando? Sí. Y entonces me decía, Converso, ya sabéis que no me gusta decir mi nombre aquí. No me gusta lo que haces con el volante. Y un día me dice, mira, te voy a llevar al escorial. A las carreteras esas del escorial te vas a hartar de hacer curvas. Yo te voy a observar. Y se me curó mis tonterías con el volante. Bueno, básicamente lo que hacía con el volante es que si giras a la izquierda tienes que girar con esta mano. Con esta. Y yo giraba con esta. Claro, está mal hecho. Bueno, son vicios malos. Pero mi profe lo veía, me corregía. Otro problema grande que yo tuve es con el tema de las reducciones. Sencillamente se me daban mal. Se me daban muy mal. Y Juanjo se aseguró, mira, vamos a ir a rotondas y me ponía, venga, mete quinta. Y ahora ves reduciendo. Freno, embrague, venga. Venga, Converso. Freno, embrague. Lo hicimos miles de veces. Otra cosa que se me dio muy mal. La entrada a la de GT. La entrada a la de GT es un rollo porque sales de una rotonda y luego rápidamente se dividen, se bifurcan dos caminos y tienes que coger el... Bueno, se me daba muy mal. Lo hicimos mil veces. Y luego otra cosa que sencillamente me desarmó fue la honradez. Yo soy un... Todo el mundo oye historias de profesores, ladrones, que lo que intentan es darte clases de más. Y en el caso de Juanjo, no. Cuando él vio que ya estaba preparado, cuando suspendí la primera vez, que básicamente hice un examen horrible, me puse súper nervioso. Yo que soy un tío tranquilo, pues me puse nerviosísimo. Bueno, me he puesto nervioso los tres exámenes y me resultaba inevitable. Luego he ido mejorando, pero él ya me decía, mira, vamos a dar una clase doble a la semana por mantener. Y yo le decía, ¿damos tres clases? No, no, no. Una clase doble por mantener y luego si quieres dar más clases, cuando se acerque el examen, damos más. A mí eso me ganó, porque eso se llama honradez. Así que de aquí, chapó, me quito mi sombrero imaginario. Si buscáis una autoescuela en Madrid, si habéis tenido malas experiencias, escribidme, arrobaConverso72 en Twitter, AutoescuelaSolaiz, está en la descripción del vídeo, porque va a ser la diferencia entre gastarse un dineral o que te enseñen bien a conducir, y que luego cuando acabe el examen, pues tú sepas conducir, sepas desenvolverte, porque has tenido un profesor de conducir de verdad. Bueno, el teórico. Vamos a empezar por el principio porque me lo he saltado todo. El teórico. Vaya rollo. Para mí ha sido muy importante lo que es el curso intensivo. Yo no tengo tiempo. Soy una persona que trabajo, soy una persona que tengo responsabilidades en una iglesia evangélica de la que soy parte, estoy muy activo en mi iglesia, no tengo tiempo para mucho más en mi vida. O sea, en mi vida está todo, es el Tetris, todo está encajonadito y perfectamente milimetrado. Bueno, test, test, test y test. Cuando te matriculas, la autoescuela, yo creo que todas las autoescuelas te dan acceso, te dan unas claves para meterte en una web donde puedes hacer test. Hice todos los test. Hice, según mis notas, más de 240 test. Porque yo me lo apunto todo y luego el programa, bueno, la web te daba las estadísticas. Yo hice más de 240 test y luego mi autoescuela tiene una licencia y tiene ordenadores, con lo cual hay otros test diferentes. Esto es muy importante entenderlo, esto me lo explicaron en la autoescuela y es fundamental. Las editoriales te dan una serie de test que son test teóricos en base al libro. Pero luego hay otros test que son los test patanegra, los test premium. ¿Y estos test premium en qué consisten? Pues consisten en test en base a preguntas que se han hecho en exámenes de verdad. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué gran diferencia, ¿verdad? Bueno, pues la autoescuela, mi autoescuela, me proporcionó acceso a una burrada de preguntas de test de examen que me vinieron muy, muy bien. Luego, aparte, ellos te dan test pues los típicos de libros que te los dan en unas funditas, te los llevas y tú vas haciendo test. Está muy bien. Pero para mí fue muy fundamental el intensivo. Hay autoescuelas que te ofrecen cursos intensivos de teórico. Básicamente, en mi autoescuela son dos sesiones y ya eso depende de la maestría del profesor. Mi profesor nos despiezó toda la materia teórica explicándonos las típicas cosas que nosotros, los alumnos, entendemos mal y fue genial porque nuestro profesor nos explicó los típicos trucos para memorizar normas, medidas, distancias. Para mí, el intensivo fue clave, clave fundamental. Así que, súper agradecido. Me presenté una... Bueno, la verdad es que al final saqué un fallo. Me puse una semana a saco. Yo estuve tiempo haciendo test pero estudiaba una semana dos horas, otra semana no estudiaba nada, luego otra semana hacía tres horas de estudio en total. Al final me puse una semana entera todos los días, pero una semana entera pim, pam y fue genial. Luego está el aspecto del práctico. Mirad, yo, a mí el teórico, a mí, por nervios, no se me ha dado demasiado bien. En mi autoescuela lo normal es que la gente apruebe la primera a la segunda. ¿Por qué? Pues porque mi profesor tiene método y ha explicado toda la parte que me lo he saltado al principio. pero yo la primera vez yo ya estaba preparado, mi profesor me lo decía, mira, tú ya estás para probar, o sea, tú ya conduces bien. Ahora lo que tienes que hacer es estar concentrado, atento, bueno, pues ya sabes. El examen práctico tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un factor, primero un factor conocimiento, aptitudes, experiencia, que eso te lo van a dar las clases prácticas. Luego está el factor suerte, y eso es cierto. ¿Qué circuito te toca? ¿Qué entorno te toca? ¿Qué examinador te toca? Si es más o menos exigente, si te pide más o menos cosas, su criterio es importante, y está el factor nervios. El factor nervios es muy traicionero. Yo pensé una cosa, mira, me dije a mí mismo, si esto se te da mal, pues cuantas más veces hagas el práctico, al final más soltura irás cogiendo, porque al final será como coger el metro, o sea, al final le pierdes el miedo porque todo vas a quedar... Y la verdad es que ese factor nervios es bastante injusto. En mi autoescuela hay una chica que conducía de miedo, ¿me acuerdo? El día antes del examen nuestro profe tuvo el detalle de llevarnos unos cuantos y venga, por ir soltándonos, venga, vamos, venga, di una clase conjunta que nos regaló. Y había una chica que era la que mejor conducía de todos. Una chica joven, a la gente joven no se le da mal, no tienen miedo, son más confiados, y la chica conducía de maravilla. Bueno, pues despistes que tú vas conduciendo, te distraes y una señal la ignoras, pues pueden constituir una falta eliminatoria y bueno, pues... Lo bueno es que con mi profe, la verdad es que las veces que suspendí, luego, en las clases de repaso, mi profesor se acordaba de todos los fallos que había cometido, de todos, y me llevaba al mismo circuito punto por punto, las mismas calles, las mismas señales, las mismas maniobras, para mí eso fue fundamental. Yo mi consejo es no desesperes, no desesperes, no dejes de intentarlo, o sea, si ya has llegado al punto del práctico, has llegado al punto de examinarte una vez, dos veces, no desesperes, da tus clases, mantente, pero sigue, al final lo vas a sacar, al final se lo saca todo el mundo, yo pensaba, a ver, con verso 72 de Vidas en Red, o sea, hay gente muy torpe por el mundo, lo siento, no quiero ser clasista, pero hay gente muy torpe por el mundo, gente con pocas entendederas, gente con pocos estudios, gente no demasiado inteligente, pero al final, la persistencia ha hecho que ellos tengan el carnet y yo no, así que al final, pues mira, en mi caso ha sido la tercera, pero también reconozco que si hubiera metido la pata, podía haberlo hecho bastante mal, y el factor autoescola para mí ha sido fundamental, al final, yo di 50 clases, 54 clases di, son muchas, mirad, cuidado con lo que leéis en internet, cuidado con lo que leéis en internet, porque os voy a decir una cosa, internet está lleno de fanfarrones, de, no, yo saqué 10 clases y con 10 clases, espera, voy a silenciar el altavoz, y con 10 clases ya estaba conduciendo, vale, bueno, tengo un blogger que sigue aquí, que es Dioscor, que él es uno de esos, ah, yo di 10 clases, a ver, que es verdad, no digo que sea mentira, que Dioscor, sí, sí, dio 10 clases, pero lo normal no es eso, y quizás lo normal hace 20 años fue eso, pero ahora no, entonces, muy bien si diste 10 clases, pero tú que estás leyendo eso no pienses, caramba, yo llevo 30 clases, lo normal son 30 o 40 clases, lo normal, en mi caso, ¿qué hice yo? primero firme de mi profesor y segundo yo pensé, para mí esto es importante, yo me lo quiero sacar, así que voy a dar las clases que haga falta, y yo creo que fue un buen criterio, yo di las clases que necesitaba yo, primero para sentirme seguro del vehículo y segundo para hacer un buen trabajo, un buen desempeño en mi examen, a mí me ha llamado mucho, mucho la atención la gente que viene de otras autoescuelas de estas autoescuelas grandes franquicias que vienen mal preparados o vienen con ofertas estafa, te damos un montón de clases de prácticas y luego te meten en un simulador que básicamente es un videojuego y eso son 10 clases prácticas, no tío, un videojuego no es una clase práctica, no es lo mismo que conducir con un coche de verdad, o te den las clases prácticas en una pista que básicamente es un garaje y te enseñan a aparcar un poquito y a moverte, no tío, eso no es una clase práctica, eso es una estafa, autoescuelas que te ponen cláusulas de penalización por irte, porque saben que son unos estafadores y te van a cobrar un dinero por irte, eso es tremendo, hay gente que viene, claro, hay gente que viene luego ya muy recelosa, muy desconfiada, tened cuidado y buscad bien, bueno, ya lo tengo, aquí está, mi deseada L, no me lo creo, o sea, no me lo creo, cuando vi las notas del examen, os vais a reír, me lo imprimí, lo vi, ostras, las notas del examen, aquí están, por fin lo tengo, hay un permiso provisional que te llega, directamente lo da la autoescuela, la autoescuela te llama, mira, en dos días tenemos tu permiso profesional, ya lo tienes, fenomenal, y luego ya, no sé si son 15-20 días, un mes, la DGT directamente te manda por correo ordinario a tu casa, el típico permiso de conducir, que es la tarjeta esta de plástico, un carnet, un carnet, súper contento con mi experiencia, la verdad es que yo soy muy dramático, yo soy muy dramático, para mí ha sido un mundo, porque ya había momentos donde he desesperado un poquito, pero al final, lo cierto es persistencia, persistencia y ponerte en manos de buenos profesionales, la autoescuela Solait, para mí, ha sido un acierto, y seguramente, si hubiera estado en otra escuela, no lo hubiera hecho, ¿por qué? porque estuve ya en tres autoescuelas, y no tuve narices de sacarlo, hasta que no di con gente buena, honrada y profesional, así que bueno, dentro de poco veréis vídeos de vidas en red, en movilidad real, en movilidad motorizada, se me plantea un verano, donde tengo cosas por delante, tengo que ir a primeros de, bueno, tengo que dar una semana, unas charlas, que me han invitado a dar, de temas de mi iglesia, tengo viajes con familia, tengo viajes con mi esposa, y muchas ganas, muchas ganas de disfrutar del coche, me hace muchísima ilusión, yo sé que para muchos que ya sois conductores, quizás os parezca una trivialidad, pero para nosotros, los novatos conductores, y más para mí, un tío con 46 años, que se ha sacado el carnet, 46 años, compañeros, pues para mí es muy importante, es muy importante, estoy súper ilusionado, y para mí pues ha sido, pues una experiencia buena, y creo que una experiencia sobre todo segura, porque las destrezas, y todas las lecciones que tengo aquí, de mi maestro Jedi, Juanjo, pues las tengo, fíjate en la distancia de seguridad, ve más despacio, intenta anticiparte, lecciones muy valiosas, que van a revertir en mi seguridad, y sobre todo en una experiencia agradable, así que, bueno, también, como me dice él, empezar ya a conducir, es decir, si te has sacado ya el examen, no le cojan miedo, empieza a usarlo, a usarlo, para que no pierdas habilidad, sino que al contrario, vayas construyendo, sobre esa base que ya tienes, así que muchas gracias, por ver este vídeo, estos vídeos naturales, yo soy Converso, y gracias por estar aquí, en este canal, dentro de poco veréis cosas nuevas, hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!